¡Hey! Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a seguir con el cuento emocionario y como en las ocasiones anteriores vamos a hablar sobre tres emociones o tres sentimientos tienen que ver con cosas distintas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tristeza, acerca de la compasión y acerca del remordimiento. Comenzamos. Tristeza. La tristeza es una caída general de nuestra energía, de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos tristes perdemos el apetito, las fuerzas, el deseo, el impulso. En lo general perdemos las ganas de vivir. La tristeza es un velo que nos empaña la vida y la viste de gris. ¿Qué causa tristeza? No a todas las personas desentristecen las mismas cosas. Sin embargo, es habitual sentir tristeza cuando nos decepcionan o cuando perdemos algo que era muy importante para nosotros. Imagina que debes mudarte a otra ciudad. Las nuevas perspectivas despertarán tu curiosidad, pero sentirás tristeza al pensar en los amigos que dejas atrás. La tristeza es parte de la compasión. ¿Qué estamos viendo en la imagen que acompaña o la imagen que ilustra a la tristeza? Bueno, pues estamos viendo a una coneja que está muy triste, muy triste, que está sosteniendo a un ganso que también está muy triste. Y si vemos el panorama o el fondo de la imagen, es bastante gris, ¿correcto? Inclusive las nubes se ven un poco sombrías, el agua se ve también muy gris y están muy tristes ellos dos. Hay que recordar que nuestras emociones es muy bueno experimentarlas a lo largo del día y a lo largo de nuestras vidas, pero intentando siempre estar en un estado de balance o en un estado de bienestar. Estar triste es bueno por momentos, pero por plazos prolongados ya no es tan bueno. Compasión. Hay quienes la llaman conmiseración o lástima. La compasión es la pena que nos provoca la desgracia de los demás. ¿A qué nos motiva la compasión? Nos motiva a ayudar a quien está sufriendo. Puede ser un pariente o un desconocido. Inclusive puede tratarse del personaje que habita en un libro como un zorro que ha perdido a su familia. Eso nos despierta el deseo de abrazarlo y aliviar su tristeza. Si un ser querido lo pasa mal y no lo ayudamos, es muy probable que entremos en el territorio del remordimiento, que es distinto. Entonces, en el dibujo que acompaña a la idea de la compasión, pues ahí vemos a este zorro que está ahí bajo una roca en un río porque ha perdido a su familia. A lo mejor podemos imaginar que ha perdido su camino. Generalmente los zorros no se encuentran en bloques de agua, no se encuentran sobre piedras que están en el agua, entonces es muy probable que se sienta solo, triste y confundido y eso tiene que ver con la compasión, con nuestras ganas de decir, oye, tal vez puede necesitar nuestra ayuda y ayudarlo. Remordimiento. Algunos lo confunden con el arrepentimiento, son cosas distintas. El arrepentimiento es el malestar que podemos sentir ante cualquier acto, sea malo o no. En cambio, el remordimiento solo aparece cuando hemos realizado nosotros una mala acción. Por ejemplo, podrías arrepentirte por haber dicho no cuando tu hermano o tu amigo te ofreció unos chocolates y seguramente sentirás remordimiento si se los quitas unos cuantos sin que él se dé cuenta. Son cosas muy distintas. ¿Qué estrategia emplea el remordimiento? Una muy sencilla pero efectiva. Se las ingenia para que no puedas dejar de pensar en eso malo que hiciste. Así, despierta en ti un malestar que poco a poco va creciendo. Ese malestar que te remuerde se llama culpa. Ahora, vamos a ver la imagen que acompaña al remordimiento. Esta ilustración a mí personalmente se me hace muy interesante porque es muy compleja. Ahí vemos a una representación digamos como de un humano, de un humanoide, una persona tal vez que está flotando, que hay cosas que le crecen en la cabeza, que esto lo podemos considerar a lo mejor como unas ideas. Y cuando está volteando hacia atrás, está viendo a un ser oscuro con un pico largo, como de un tucán, de un canario, pero muy oscuro. Es decir, a lo mejor está volteando hacia atrás intentando evadir a esa idea, a ese pensamiento que constantemente lo está persiguiendo. ¡Listo! Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Te agradezco mucho haber visto el video. Recuerda que hay unos anteriores que podemos ir enlazando unos con otros. Yo soy Jorge y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!